...que no le recibió esta llamada precisamente, porque usted no quiso recibirla cuando ella se lo solicitó. Yo a Rocío Mecina, a quien lamento mucho el acontecimiento, la recibí en varias ocasiones. La última vez fue cuando estuve inaugurando un puente en la colonia 18 de mayo, 18 de mayo lo que se llama, y en el sitio de Atoyá, y mi relación siempre fue por ya, y lo demás son explicaciones. Oiga, y en ese sentido, precisamente, ¿cuál es la necesidad de ser? El procurador es el que va, el es el que lleva.